Caí, 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 controlo yo Ella no pasa desapercibida donde llega Sombra se vuelve loco por ella Pero es que nadie se imagina Ni siquiera se dan cuenta Caí, controlo yo 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 Ja, estos sí son palomos Le emborrachan de ron Y yo soy quien me la como A ella nadie le hace caso Guayó a punto rojo Y ligó con peña suazo Mi pana vete al paso Ella se va conmigo Porque soy quien tiene el mazo Yo soy un coronel Y ustedes todos son rasos Yo soy quien tiene el flow Caí, controlo yo Porque soy el Toxic Row Caí, controlo yo 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 De que le monto pila, la llevo paladico Y si no quiere entrar, pues le brindo tequila Y le pa' que, ajá, Toxicro con Peña Suazo La máquina de cotota ¡Durísimo! Música Que hay incontrolo yo, que hay incontrolo yo Que hay incontrolo yo, que hay incontrolo yo Música Música Gracias por ver el video.